¿Qué es lo que hago de origami? Ah, pues Paulita Juli me invitó y se me hizo una idea sensacional porque todo lo que hago de origami tiene que ver mucho con color entonces a mi me gusta mucho el colorido, el arco iris y todo ese rollo porque evoca alegría o sea, no es lo mismo ver algo gris que tiene cierta, no quiere decir que sea malo o bueno ver cosas blancas, pero cuando ves algo colorido como que en algún lugar de esos colores te encuentras tú o te encuentras tú en un estado de ánimo determinado Te identificas de alguna manera, ¿no? Entonces, y vamos cambiando de estado de ánimo, a veces desde mi punto de vista a veces estamos en este estado de ánimo, a veces en este, etc. ¿no? Ok, y aparte, pues el Distrito Federal, los Chilangos aquí somos decoloridos, ¿no? O sea, así es la variedad, ¿no? Por supuesto, la verdad es que los Chilangos somos bien divertidos o sea, vamos a ver, es muy divertido nos gusta la fiesta, nos gusta la comida y sobre todo nos gusta la alegría, ¿no? Claro Son muy festeros Así es Pero lo padre aquí es que en un espacio público como este, pues haces cosas inesperadas, ¿no? Que la gente, este... Y generas reacciones inesperadas Claro, por supuesto ¿No? Entonces, este... A veces es sorpresa A veces sacas a alguien de sus pensamientos a veces no tan positivos, ¿no? Así es Y este... Y sí, es mínimo sacarle una sorpresa a la gente, ¿no? ¿Qué te dice la gente cuando ve esto? Ah, pues se impactan, dicen que están padrísimos, que quieren aprender Algunos ya están en una línea parecida Ya sea... No solamente origami O sea, origami es una de las maneras de expresar Que es una manera que tiene conexión con las matemáticas, ¿no? Pero la pintura también, ¿no? O la escultura Y esto es una escultura, aunque es una escultura de papel ¿Qué papel? Y este... Pues todos tenemos una inquietud artística Y lo malo es que la mayoría de la gente no la expresa Pero cuando menos que la vea Y a veces eso como que genera un gusanito que la gente dice Ah, pues yo quiero explorar ¿Ves positivo ese tipo de acciones lúdicas de alguna manera con la gente? Por supuesto O sea, es igual lo que yo digo de las matemáticas Las matemáticas no tienen por qué ser aburridas Las matemáticas se pueden diseñar con color Y demás, en esta hoja de papel yo puedo diseñar matemáticas a quien sea La tabla... Los niños aprenden primero a dividir antes que Hacer otra cosa ya sea rompiendo en dos papel O doblándola Aquí esta división entre dos Y luego dos entre dos da un cuarto Dos entre dos Un octavo Y aquí un dieciséisavo Entonces yo esto se los empiezo a enseñar a los niños Y cuando lo abres Ya sabes que cuatro por cuatro es dieciséis Y luego te puedes ir más allá de eso Y puedes hacer la tabla del ocho pues si lo haces en... Si lo sigues doblando Ajá O la tabla del dieciséis Y luego si tomas fracciones de esto La tabla del diez Todas las tablas de multiplicar Entonces en vez de que sea aburrido Nada No me está enseñando dos por tres Seis dos por cuatro Acá lo... Les enseñas a los niños Cuidando a hacer matemáticas Y así como esto que te digo de las matemáticas Que no tenemos por qué ser aburridas El mundo no tiene por qué ser aburrido No tenemos por qué pasar por calles Este... Y bueno Los chingados muchas veces estamos muy ocupados ¿No? Vivimos en el... Ya ni... En el... Este... Este... ¡Ay! No quiere salir En este... En este... Así es... Y nos perdemos de... De lo que pasa allá afuera Cosas tan simples ¿No? Que te pueden cambiar Sí, sí, sí ¿No? Y mira ya te estoy terminando La tabla del ocho Entonces con la tabla del ocho te puedo hacer Hasta ocho por ocho cualquier multiplicación Que no exceda de eso ¿No? A ver... Por ejemplo ¿Cuánto es seis por cinco? ¿Seis por cinco? ¡Ay! Ya me... ¡Cuarenta! No treinta Entonces... Aquí están seis Quito dos Ahí hay seis Y le quito tres Aquí está seis por cinco Treinta Entonces le enseñas a los niños Matemáticas Ok Y de esto... Con esto yo les enseño química Esta es una escultura molecular Como de molécula Eh... Porque tiene órbitas Y en cada órbita circulan diferente tipo de electrónicos Diferente cantidad de electrónicos Uh... Exacto Y puede ser que te pega Esta se pega con otra De pentágono acá Exacto Y esa con estas otras dos Y te queda por ejemplo H2O Agua Te queda agua Te queda agua Sí ¿Cómo acercar a los niños, Eduardo? Justo a esta... Maravilla del origami De las matemáticas De cuestiones que En principio pueden ser tan... Tan lejanas de... De ellos mismos Claro, yo le estoy diciendo a... A... Todas las instituciones de educación A... A las primarias En todas las primarias Deben enseñarle el origami a los niños En todas Porque eso... Te... 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 Conecta mucho Con... La cuestión espacial Con el origen de la naturaleza Por ejemplo Esto Así como lo ven Parece una cosa que hice yo De la nada O de mi imaginación Bueno Resulta que Hay una figura Tiene la misma estructura molecular Hay varias figuras en la naturaleza Unos... Este... Se llaman radiolarios Tienen una estructura como esta El virus del papiloma No tienes idea Que es una estructura como esta Este... Y... Por aquí la tenía yo Mira ¿Se parece esto a eso? Se parece No es de un solo color, no? Claro Todo se parece Es cierto Es... La misma estructura Tienes un pentágono Rodado de otros cinco pentágonos Rodado de otro Ajá Es la misma estructura Ya existe en la naturaleza Ok Entonces todas Todas las matemáticas Y la naturaleza Están conectadas Y el arte también Un chilango chingón Exacto Gracias Sí, sí lo somos Y ustedes también Oye ¿Cómo empezaste la naturaleza de Noruega? ¿En qué momento descubriste Que a esto te ibas a dedicar? Bueno Hay varias historias Muy breves La primera Me cacharon copiando En un examen De... De patria prácticas Cuando yo tenía ocho años Y en esa... Esa misma tarde Me atropellaron Y... Pues yo sentí Que eso era un castigo de Dios Y entonces dije No hay que volver a copiar Pasó el tiempo Llevé A mi... Hijo A mis hijos A universum Y... Este... A un trabajo En la escuela Y ahí había... Hay un área de matemáticas Donde te enseñan a hacer Algunas figuras geométricas Cubos Tetraedros Poliedros Etcétera Y eso me fascinó Hace dos años Y aprendí a hacer algunas Y luego en las... En las juntas aburridas En las que estaba yo Pa' desaburrirme Y pa' no hablar tanto Y escuchar más Que además Dice a mi escucha Que cuando hago origami Entonces fíjate Estaba yo hablando Estaba yo adoptando papel Este... Pues dije Empecé a cortar papeles De mi cuaderno Y hacer y hacer y hacer Y con un año después Y sentía yo Estaba yo copiando Que alguien más Había diseñado Y dije Necesito empezar a explorar Yo Mi propio camino Y de las primeras cosas Que encontré Son estos pilares Que Que tienen mucha fuerza Pero no los puedes colapsar Si A ver Pero... ¿Duro? Sí A ver más duro Más duro Con más duro que pasas No se puede ¿verdad? No 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 Y este es papel de 200 Es una cartulina Es una cartulina Pero con papel de 90 gramos Con este papel También lo puedes hacer Si le haces la columna No 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 Vale No 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 Muchas gracias, señor. Un placer. Gracias.